¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos Dios Vámonos que nos chapan Al ponerse en medio Muy listo de su parte no es Dios Dios ¿Y qué hay que hacer? No lo sé ¿Puedo pasar por debajo? No ¿Qué cojones hay que hacer? Ah, vale Es que está bug Porque Tenemos que esperar Que se cierre del todo ¿No? ¿O no? Hostia, pues Oh Gracias Vamos, vamos Ah, justo está cascado el coche Qué putada Me voy al pozo, ¿no? Y tú te vienes conmigo Te vas tú solo, tío Hostias No me jodas Que me queda poca vida, tío No hay pruebas No hay delita Vámonos, vámonos, vámonos Asunto solucionado Asunto solucionado Y la otra misión ¿Dónde nos queda? Nos queda justo Justo ahí Ah, vamos del tiri Por no ir a otra vez a por un coche Encima no se han curado O sea, qué estupendo Con mucho sería por comprar Algún que otro bazooka Pero bueno Y respecto a esta saga Sé que hay algún que otro driver más Que ya salió para la generación de Playstation 3 Pero no sé muy bien Cómo va el rollo Y luego está el del Play 1 Que sí lo conozco Pero si eso lo puedes conducir El 1 y el 2 Si no me llego Son un poquito más meh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La limusina está aparcada a la vuelta de la manzana Con uno de tus mensajes En el maletero ¡Slink! Tenemos un 11-24 En el upper wayside Acabo de hacer una comprobación Y figura A nombre del jefe de policía Corrigan Recupera la limusina De Corrigan De la policía Vale, va por el otro lado Cheat vision Visión borrosa desbloqueado Ah, es por lo de la misión De las drogas Suelta ya esta mierda De coche No te vayas Y como la recuperamos A todo esto Quiero decir Si no tenemos que dañarla Ahí se la llevan Bueno, por lo menos Muy amables No se esperan Si yo pego un bazocazo Revienta a todos, ¿no? Así que Tengo que pegarlo Con precaución Precaución Básicamente Y ahora Tú Eso es Bájate Me tengo que poner En paralelo Entiendo O le tengo que reventar Vamos a probar Nada, será lo típico Si baja el 50% O se baja el solito Ya está Mira Justo tenemos ahí una estrella Vale, ¿y dónde tenemos que llevar esto? Adiós ¿Hasta ahí? O prefiero hacerlo por aquí Parece el camino más Un poquito Más corto Lo que pasa Que un poco chungo, ¿no? Un poco chunguele más que nada Porque Uno Nos falla una rueda Dos Tenemos delitos Y tres No sé yo cómo puede ser el combate Desde una limusina Muy agradable No creo Lo de la rueda Es una jodienda Que te cagas Ir a por palomitas Porque estamos ahí De minutos Perfectamente Es un poquito Suerte No entiendo O al azar Porque le quitas vida Hasta dejarlo a este punto Para matar al conductor Pero Fíjate En este caso Le hemos reventado la rueda también Apáñatelas Para llegar O por suerte Tenemos aquí Campo a través Nos hace un poquito La paña Un poco el apaño No Todo el apaño Ya nos hubiésemos topado Con Cuatro Cinco Coches de policía No me jodas Tío ¿Salvamos? Sí Es que Es que no vamos a ser capaces De despistarlos Con esto Lo malo Que hay que dar Un buen rodeo Y giras aquí Que hijo Que hijo de puta De hecho Yo me puedo Ir al pozo Sí Pero Me puedo Escender por aquí Tranquilamente No me jodas La que tenemos que liar Chaval Vale Vale Y queda un poquito Y ya giramos No me fío del puente ese Ahí nos pueden pillar Fácilmente Mira justo Viene uno por ahí Anda pelotas Nah Nos va a pillar A no ser Que siga de frente Si sigue de frente Podemos ir tranquilamente Por detrás Vas de frente O giras A la izquierda Que hijos de puta Tocará ir así Los que disparamos Dos que fallamos El suelito No sé si ha sido buena idea Meternos por aquí Claro Para dejar atrás Al tipo Que nos seguía Estupendo Pero claro Los que nos viene de frente Mal calculado Por mi parte Uno menos Y ahora Rápidamente Hacemos un cambio Ah mira Se lo he hecho El también Ay 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 Hijo de puta Este parece el lugar Bonito lugar Si Es justo Como pensé Que sería Vale Ahora tenemos que hacer Aquí una limpieza ¿No? Vale Pero A la idea Me he cagado Por un momento Porque suena Como el timbre De mi casa No había uno Aquí en la entrada Va a estar Rebosar Dime Dime que has pillado Eso Ahora sí Tío Estás de puta Coña Quedan 11 guardias O sea Minigun Pero es versión mini ¿No? Por lo que veo Ahora, ahora Que venga el capullo De antes del helicóptero Y esta no era La casa de Bishop ¿O soy yo? No, no, no Esta es la de él No me he fijado En la vida Tío No, no Lo malo de este juego también es un poquito el sistema de cobertura Creo que estamos muertos otra vez Zic-zac, zic-zac, zic-zac O lo agribillas otra vez en la pared y todo ¿Qué coño? Vale, y simplemente quedan los dos de la entrada, ¿no? Vamonazos Ahora, en cuanto podamos, rellenamos el bazook y rellenamos esta minigun No queda nadie, ¿no? En principio Queda un guardia A la derecha, ¿no? Es lo único Es el único puesto de guardia que no nos hemos acercado ahí dentro Amigo, ¿te estás por ahí? Ahí estás No No Bueno, no pasa nada Dios No, se me ha quedado... no me jodas No me rinde Falta munición ¿Salimos de aquí pitando? Molaría la idea Lo malo es que no hay un coche decente como para hacerlo A ver... Está en esto mismo Quería pillarla, pero... creo que no Arma Blaine Disponible en el piso franco Cuando termines de hacer de repartidor, ven a visitarme Es hora de terminar con todo ¿Es la última? Vamos a echarle un ojo De hecho, es donde la casa de... de María Corrigan se ha escondido Pero un contacto me ha dicho que se encuentra en un piso franco de Nueva Jersey Ven a verme y discutiremos los detalles Corrigan Dirígete al piso franco Persigue y mata a Corrigan Dame un buen coche para ir hasta ahí Pues creo que... Vamos a ponerle ya fin Lo malo, tío, es... No tenemos munición... No Bueno, espero que me den ¿Hay algún sitio por el...? Sí, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a pasar por ahí Vamos a rellenar los... Los bolsillos Ay, no me jodas No voy a dar la vuelta Hay algo ahí que no me deja pasar y no sé muy bien lo que es Un hierro No sé Bájate Vaya por Dios, tío Eso aquí no pinta nada, tío Como arquitecto técnico en estructuras... De servicios públicos Eso ahí no pinta nada ¿Sabes qué es lo malo en este juego? Como no puedes golpear cuerpo a cuerpo ¿Cómo paso yo por aquí? Así mismo ¿No? Déjame apuntar al suelo, por favor No, pero no apuntes ahí a la gente Bueno, no pasa nada Quería disparar al suelo Y que se reventase la... Buah, talo La valla, pero no ha funcionado muy bien Muy amable Vale, y es justo nos hemos pasado Mira, esta también es sencillita Adria, puestos para una misión No, por lo menos el tema de las estrellas Pero me acuerdo yo de pequeño Si los rejugué en ese sentido para pillarlas todas Tendría que ser un coñazo Porque no te las marcan Y no recuerdo yo haber ido a por un rollo guía Solo una historia Cagada No sé si tenemos que ir con nuestro coche O con el de María Porque si es así Pillamos el blindado este Bueno, por lo menos Algo se notará, ¿no? Imagino que estará eso Petado de guardia Así de mal Aunque ahí te persigue Será la típica misión de persecución Y no sé hasta qué punto Y no sé hasta qué punto va a tener escoltas No sé hasta qué punto va a tener escoltas ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué ha saltado un rollo foto? Es que no sé qué demonios ha pasado, tío Le he dado yo sin querer No No sé ¿Y en qué categoría está el coche que nos dio? Que nos dieron Comercial utilitario Potente ¿Cómo no está en potente? Raven ¿No se llamaba? No, aquí no está Raven Eso está No El BX O pues no sé muy bien cuál es O no nos lo han dado No, era uno de dos puertas Potente Vamos con esto Estás loco Pues creo que no, tío Hostia, pues qué putada ¿Será que te lo dan al final? No, ya que estamos Vamos con el Zendo Podemos comprar algo El Nitro Lo único Un poquito No, y la munición Eso sí Es lo importante Vamos a por Corrión El juego me ha encantado Lo he comparado bastante con Grand Theft Auto San Andreas Pero no sé Pero no sé Por lo menos en cuanto a historia No sé Que al fin y al cabo son historias más de lo mismo De venganza y tal Pero no sé por qué este De hecho Yo me imagino que fue hasta copia y pega uno del otro No sé hasta qué punto No sé cuál salió primero Cuál después Pero a ver No creo que se basase uno en En el otro para salir Pero para sacar el juego Pero No sé Un poco de intringulis ahí Pero yo por mi parte Si recuerdo Jugarlos prácticamente Uno tras otro Y compararlos en el momento Y obviamente compararlos ahora también Pero en cuanto a historia Este Mecánicas Jugabilidad Y todo ese rollo Pues obviamente el otro No tiene nada que ver Te ofrece Yo qué sé Un 20% 25 Vamos a poner 25% Lo que te ofrece el otro Pero en todos los sentidos Sobre todo también en duración Se me ha hecho corto Algún día también jugaremos al San Andreas Pero eso obviamente Como es un juego Mucho más largo Nos lo tomaremos con calma ¿Te imaginas que me lo juego Modeado? Como llegué yo a jugarlo Los mods de loquendo El Bigfoot y todo el rollo Cerra guardados Ahora mismo se encuentran Un piso franco Pero no sé por cuánto tiempo Deberíamos actuar Antes de que se vaya otra vez Vale ¿Cuánto? Tres minutos ¿Y dónde hay que ir? Vale ¿Será tan fácil? Me ha costado Por cierto Poquito Creo que 5 euros Así En Steam Inicialmente Quería Jugar la versión De Playstation 2 Pero Había algún que otro Fallo gráfico Y al final Me decidí por esto Está bastante bien adaptado Tío Tema del mando Tema del gráfico Se ve bastante bien Y no sé si tiene algún secretillo Tema estrellas Tema de... No sé Mira justo aquí hay dos Porque he visto que hay como unos trucos Que se desbloquean De forma aleatoria Cuando conduces por ejemplo No sé Mil kilómetros Dos mil kilómetros Algún historia así Llegamos 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 Va a pillar el bazooka No me complico No No puedes pillar desde aquí La minigun No No Ni flipando No tenemos bazooka Tío Hola ¿Será que no te dejan Para no terminarlo rápido? Me parece que este es el lugar Pues sí Ahí está Que hemos comprado munición ¿Cómo? Hemos sido engañados Creo que no Vamos a darme munición de minigun Eso es nuevo Tío Escobeta Esta es una chusta Hijo de puta Se pira en helicóptero Tío Sal de ahí Tenemos que dar la vuelta ¿No? ¿Por aquí? Sí Por aquí Hop Me ha calentado el lomo Pero Cosa fina Hay otro más Dime que nos hemos dejado Un botiquín Justo Vale Y ahora Persigue a Corrigan Y encima va en helicóptero No sé yo ¿Con qué quieres que lo persiga, loco? Yo qué sé Me pones dos coches Este mismo Vámonos 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 Repísale ¿Por dónde va? Buah, es que lo malo que va Creo que va a campo otra vez En diagonal y todo Por encima de las casas Tío ¿Cómo lo persigo entonces? Mira, encima te ponen coches rápidos Párate Güey Hijo puta Me ha salido mal la jugada Tío Quería cambiar porque digo Este no nos da para mucho más Quieto Fuera ¿Con qué le damos, tío? Que no tenemos No tenemos el bazooka Bueno, son bastante débiles Eso sí, date prisa, Yoyita Porque se nos está escapando Dos minutos Para que se escape No lo veo Tampoco tenemos vida Vale, y ahora Por ahí Bueno, al igual De a parar a su casa No creo, pero Estoy aquí, tío No escaparás Mira, ahí teníamos otro coche Por si las moscas ¿Qué ha pasado? Está dentro, así que vuela el puto túnel Hola Oye Te han puesto aquí C4 por la cara Eh, y a los civiles que les den por saco, tío No me jodas Bueno, 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 bueno Sal ¿Dará tiempo? Dará tiempo 35 segundos Eh, taxi, taxi, taxi Ah, el taxi Estamos muertos Taxi, taxi, taxi Tendría que haberlo hecho desde el principio ¡Abre! No, fuera de servicio Estamos muertos, tío Señor Todopoderoso nos protege Fracaso El túnel se ha derrumbado Por la cara, tío Vale, ahora sí Dame un buen coche, tío Este está... Vamos Un escupitajo, tío Ahí está Se sella por ahí Me los va a comer todos, eh Corred insensatos No veo Qué ola Marcha atrás Eh, eh Más épico no puede ser Lo has logrado Joder, menos mal Mata Corrigan Un segundo Abate a ese hijo de perra Y me reuniré contigo Abátelo, dice Ni siquiera me lo pensé dos veces contigo Para mí estabas muerto En cuanto me trajiste el dinero Tus palabras no ayudan Fíjalo Es nuestro No pienso soltar el botón Lo único Hay algunas zonas Donde vamos a poder ir Campo a través Otras no tanto Yo creo que algo Le estamos dando, ¿no? Sí, ya saco Saco mille Venga, vete A pastar, cabrón ¿Ahora qué? Es una reliquia TK Un dinosaurio Que no ha evolucionado Estas son las últimas Corrigan No se subieron Para llegar tan lejos TK ¿Muere? ¿Muere? Se acabó Nos quiere meter en Chirona, tío Para que sufra Ah, bueno, no Bueno, Chirona Qué chirona, amigos, tío Le van a hacer una corbata colombiana, tío Deja que sufra Se lo merece La que te espera Es bonita ¿Se acabó? Venganza Vale Habrá quien nos devuelve Los 20 años perdidos Vamos a saltarnos a eso Entiendo que no hay escena Poscréditos Nueva York es tuya Trepa cacosos Explora la ciudad Para encontrar Todos los trabajillos Vale El extra está disponible A partir de ahora Vale Has conseguido El Ram Rider Comprueba tu garaje Comprueba tu garaje Has conseguido el Negotiator Comprueba tu garaje Ahora echamos un ojo Y el Altus Racer El Teramo Racer El Teramo Racer El Swiss Racer Todo ahora de golpe Me entiendo que los últimos tres son coches Ram Rider Ram Rider también suena Suena a coche Entiendo que el Negotiator este será algún arma Vamos a echar un ojo Antes de echar para allá No Vamos a ver extras Cambiar de época Puedes cambiar de época Repetición Y puedes hacer también Los que son las misiones ¿No? De cada una de ellas Y ya está Si porque el otro es cambiar de época Pues no te creas Creo Son todos coches Carreras No Especial ¿Dónde ¿Dónde están? Potente Utilitario Potente Aquí Desde luego no Deportivo Teramo Si ya lo teníamos Ah no Pero es el Racer Ram Rider Este es el blindado Tío Te lo daban al fin Final Motos ¿No? Y carreras Altus Tío Teramo Vale Y el Switchers Creo que son coches especiales Serán los más potentes O algo Vale Pero hay uno Que se nos escapa Entonces Si es que es un coche Y es el Negotiator Y este Rhapsody Vale Aquí solo hay uno Sedán Una Potente Tampoco Utilitario Tienes que estar De coña ¿No? Espérate que puedes Mejorarlo Eh ¿En serio Tío? No jodas A ver Este es el Este es el que Más le pega Los otros Parecen skins Del Call of Duty Vamos a salir Tengo que probar Esto Escúchame Tío Ah Pero como apunto Para abajo Ah Mira 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 Ahí podemos Apuntar Es un poco Difícil ¿Hay munición De esto? No tiene Pinta Hostia Es decente O sea Que es Rápido El coche Estoy flipando Y con esto No espérate Encima tiene Encima tiene El nitro puesto Bueno De momento No viene la poli No sé Hasta que punto No No Si esto Esto revienta Todo No sé Si es un coche Indestructible Como tal Molaría También te lo digo Voy a ver Si viene la poli Vamos a liarla Ahora Y ya chapamos Pero lo estoy liando Y parece que no vienen Tío Ahí hay unos cuantos Pero no quiero Llamar la atención Ahí no vaya a ser Que les cueste Llegar después Mutuo tanque Tío Este 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 sí que no es frenado Por los peatones Mira ahí viene el primero ¿Qué pasa Si yo hago así? Sí Bájate Bájate Ahí Ahí Trae Helicópteros Ni la policía Te hace frente Con esto No podemos Meternos aquí Dentro No tío Qué pena Yo lo hubiese dejado A rollo Easter egg Ah no Claro Nos metíamos en la prisión Pero desde la otra época Aunque bueno Es una zona que se lo han currado Pero al final No se aprovecha Para nada más Por eso digo que Yo que sé Por lo menos que te hubiesen dejado Entrar dentro A reventar Qué sé tío Normalmente cuando La lías Viene a la poli Pero Están pasando completamente Se está yendo Se ha cagado el pavo A ver apunta Eso es lo máximo Que puedes apuntar Pajo Mira El único problema Que lo estoy viendo Es el tema del apuntado De momento Vale Pero yo hago así Me echo para atrás Y te reviento Vale Ahora queda esto Bájate 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 Que no veo Madre mía Te lo llevas con todo Tío Parece ¿Soy yo? O está intacto Está impoluto Ay, ay Esto es lo que yo he querido No hay quien nos baje de aquí Mira, mira Mira, mira Mira, mira Va, pasarte el juego entero Con esto Las misiones que te dejen Hacerlo completamente Con el tanque Tiene que ser un Desfase Tío Hay un poli ahí pillado Vente para acá Campeón Hostia Tiene bastante cadencia Nah Esto es la hostia No viene el del helicóptero Tío Vale Al del helicóptero No nos lo cargamos Pensaba que sí Pero no Y nadie La policía tampoco es Capaz de hacer de frente Pues creo que vamos a dejarlo Por aquí Como digo No me voy a enrollar Mucho más El juego es lo que es Ya lo he comentado Sobre la marcha Y pues yo que sé Esto es lo que ha sido Driver Parallel Lines Poquito más Gracias a todos Los que habéis estado por ahí A lo largo del juego Nos veremos Más historias Como esta Hoy en sus mejoras Proximo guys Jajito Subtitulado por Jnkoil